¡Suscríbete al canal! Ramón, ¿qué pasa? ¿Abrí de una vez? ¿Qué pasó con mi padre, Rafael? Tu padre era una gran persona. Un trabajador. Nunca tuve un problema con él. No quedé viviéndole prácticamente nada. Don Rafael, ¿usted mandó a mi padre a la antena en plena tormenta? Cuéntelo. Dígame dónde está. ¿Con quién estuviste hablando? ¿Fue Félix? Yo no. ¿Cómo le voy a decir la verdad? Cerrajería, hola. Hola, hijo. No. Hola, hola, Lucy. Pásame con Elsa. Vamos a ver cómo se puede enseñar a Rafael y a ti la puerta de una vez, ¿verdad? Te vas a poner en el corazón. ¿Escuchaste a la mamá de Ramón? Y por eso Nina sabe que sos el hombre que se va a enfrentar a las mafias que nos opriman. Así como lo decís. Por favor. ¿Qué es? ¿Qué es? Dice el jefe que su idea es magnífica. Y evaluarán contratarla como asesora en la empresa que pueda darle una orientación a la producción para usos y costumbres locales. Sí. ¿Sí? Sí, sí, puede ser. Claro. Me interesa. ¿Por qué no? Ya perdone. Rafael. No se preocupe. Ya mismo hablo con Nina. Ya mismo. Sí. No, y definitivamente no, ¿eh? Está bien. Sí, nos sumamos, papá. Ángulo de 45. Voy. ¿Esto quiere decir que no hay que pagarle nada a usted? ¿Ninguna comisión? ¿Nada? Fuego Pantelido. No resumen de Mario. No resumen de Mario. De lunes a miércoles, mitad de precio en todos los cines Multiplex. En todas las salas, todas las funciones. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas favoritas.